Dividiremos. Para ello, primero colocamos toda esta expresión, o sea, lo que vamos a dividir. Así que viene por acá. Ahora, entre, significa que vamos a colocar división, y ahora este a, por acá debajo, así. ¿De acuerdo? Bueno, puedes poner también la misma a. Ya está. Ahora, ¿cómo se divide? Este, como abajo hay un solo término, este le va a dividir a todos los que están arriba. O sea, primero al a elevado a la 2. Como es la misma a, se coloca una sola vez y se restan los exponentes. Una sola vez la a. 2 menos 1 es 1 acá. Pero exponente 1 no es necesario colocar, ¿verdad? Se sobreentiende que está. Baja el menos que estaba arriba. Ahora, lo mismo con esto. Pero acá, a es el mismo con a. Así que esto se va a eliminar y solamente va a quedar el b. Así que b no más queda por acá y listo. Esta sería la respuesta. Ojo, esto se puede hacer cuando abajo hay un solo término y listo. Ahí termina. Más ejemplos en las pantallas finales. Más ejemplos en las pantallas finales.